Empieza a pensar que no hay un día que no quiera verte y demostrar todo el amor que te mereces y vestiré como tú digas, iré más decente para poder ir a esos sitios deprimentes Haré de escoba y de cercudo, haré de sirviente y triturar mi corazón con ingredientes y de todo ese vacío...